Michoacán es cuna de grandes historias escritas por artesanos, cocineras tradicionales y productores, provenientes de distintas regiones del estado, reunidos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Nos llevan hasta lo más profundo de nuestras raíces. Bueno, turismo, cultura y desarrollo económico son las tres dependencias en las cuales se decidió presupuestalmente el poder realizar el Festival Michoacán de Origen en esta segunda edición. Es una inversión que se divide en tres áreas fundamentales. Debemos estar hablando como de 40, 45 millones de pesos más o menos, toda la inversión. Como muestra del desarrollo económico de la entidad, el Festival Michoacán de Origen exhibe el cabuz revolucionario que fue restaurado en conmemoración del Centenario de la Revolución Mexicana como participación de la empresa internacional Canadian Pacific Kansas City, que transporta carga ferroviaria a 15 estados de la República, desde Lázaro Cárdenas hasta la Arendo Tamaulipas. Además, la Universidad Marítima y Portuaria de México exhibe un simulador de navegación para incentivar e invitar a los jóvenes a sumarse a esta industria fundamental para el crecimiento y competitividad de la región. Para un evento como este es muy padre porque por primera vez aquí en Michoacán han podido tener la oportunidad de ver un full mission. Si tú hubieses representado un puente de mando, un bridge control, donde ellos pueden interactuar, los oficiales, con toda la tecnología integrada de radares, cartas electrónicas, los medios de comunicación, los medios de sonido, de luces, que deben de cumplir para los estándares de seguridad a la navegación más que nada. Otro de los pilares del festival es la exhibición del sector tecnológico, como el de la Universidad Tecnológica de Morelia, donde se presenta no solo la oferta educativa, sino también el desarrollo de proyectos empresariales. Pues está dirigido ahorita en cuestiones para el personal, para este stand industrial, para todos aquellos empresarios que tengan algún interés afín en desarrollo, por ejemplo, de tecnologías de información o aquellos que son agroindustriales. En el pabellón de productores se presentan más de 160 expositores y 46 municipios, ofertando productos artesanales como el tejido del tule, mejor conocido como chúspata, joyería con materiales como el barro, hojas de mazorca de maíz, escamas de pescado, granos de café, textiles, hasta productos derivados de la miel. Y aquellos considerados ancestrales, que destacan la identidad de nuestro Estado. Aparte de ser la venta ahora por la exposición de productos y venta de productos, puedan tener una conexión y una vinculación para desarrollo de proveeduría. El área de la Secretaría de Desarrollo Económico, esa es la finalidad y es el objetivo que busca con este tipo de eventos y con este tipo de espacios para los productores michoacanos. El Instituto del Artesano Michoacano recibe maestras y maestros artistas tradicionales de los municipios de Nahuatzen, Paracho, San Juan Nuevo, Santa Clara del Cobre, Páscuaro, Marabatío, Zaguayo, Uruapan, Tlalpujagua, Zinzunzan, entre otros. Ok, hoy estamos en la Calzada de los Poetas, en Seconexpo, estamos atendiendo, estamos con los artesanos que están ofreciendo sus artesanías de todo el Estado, son 120 los que están el día de hoy. Aquí tenemos una gran variedad de varias comunidades, de varios municipios, en textiles, en cantera, en fibras vegetales, en fin, tenemos mucha variedad de maderas, en vidrio soplado. Una fiesta que resalta los valores de la solidaridad, la historia, cultura y tradición, que busca posicionar al Festival Michoacán de Origen como un evento turístico y de desarrollo empresarial de la mano con los artesanos, para mejorar la calidad de vida del pueblo michoacano. Todo el sistema al pueblo. ¡El pueblo!